Me la pasé que estaba pensando, querían mi derecho y querían tumbarnos Tampoco conflictivo, cuido lo mío, varios conmigo Para acomodarnos, para cuidarnos Somos un juego, la de un cuadro, ese aquedre se aprende a jugarlo Cuando menos de rico, el culo es siempre bien creciendo Y atrás un vergaletipo defendiendo mi ideal Con vos con grunos pegamos, hoy no se mira tan mal Y si lo mando a la radio, me lo van a hacer durar ¡Habana! ¡Ey! ¿Qué traza? ¡Puro anda cholera, loco! La cuadra de toda la clínica, ya no he visto Tanto por allá, grabando el video ¡No, perrones! ¡De toda frota! ¡Puro pinche demonio! ¿Qué traza? ¡Puro pinche demonio! ¿Qué traza? ¡Puro pinche demonio! Ideales que no son permitidos Me fumo mucho Con mis amigos No estoy jugando No he estado jugando Somos un juego, el de un cuadro Es porque no saben dónde andamos ¡A huevo perro! ¡Puro pinche demonio! ¡Puro pinche demonio!